Acelero el evolucion bien mal cridao De show, mi revolucion en minuto Ando en la chirica bien tirado Corriendo a mi revolucion en bonito Acelero el evolucion bien mal cridao De show, mi revolucion en minuto Cuando se vibra de fútbol, lo sigo paseando El evolucion nos deja babiando, marcando 9 segundos de calle, no saben que este carro está de calle Falcón, los dejo bici, bici Tú sabes, el carro está desmagasín Arrancando, no me tengo el camin Se dan paso, que vengo como fútbol Ando en la chirica bien tirado Corriendo a mi revolucion en bonito Acelero el evolucion bien mal cridao De show, mi revolucion en minuto Ando en la chirica bien tirado Corriendo a mi revolucion en bonito Muy buenas tardes, muy buenas tardes querida fanaticada Bienvenidos, bienvenidos una vez más A este tu programa de todos los sábados Revoluciones por minuto Cuando hoy estamos revolucionando el mundo Bueno pues, muy buenas tardes Bombi Buenas tardes a todos, good afternoon Happy rainy day Buenas tardes Luis Felipe Muy buenas tardes Buenas tardes allá el chico Eduardo Hola, hola, buenas tardes A todos los que nos acompañaron en el live stream Estuvo nítido Súper, súper, súper Saludos a todos Saludos a todos Teche flaco, saludos Necesitamos que ustedes ahora se comuniquen a través de nuestras líneas ¿Verdad? Que son 407 2600000 Y aquí en vivo a todo color como todos los sábados llevándole lo mejor de revoluciones por minuto Llevándole toda la información, llevándole consejos, llevándole muchísimas cosas que tenemos aquí en revoluciones por minuto Ya con 13 años casi ¿Cuántos? En el aire 13 Ok 13 Saluditos a Peche que nos está escuchando allá en del tono Peche, ya saben, si quieren ver el programa en vivo lo pueden ver a través de RadioRPM.com o RacingSyncMag.com O pueden escucharlo a través de la Grande 1030 o a través de el app de la Grande 1030 también Tuning, ¿eso es? ¿Qué es eso, Eduardo? Tuning Radio es la aplicación que te permite escuchar la emisora a donde quiera que estés en cualquier parte del mundo Baja la aplicación de Tuning, pones la Grande 1030 y lo consigues ahí Bueno, señoras y señores, en el día de hoy les comento que en la pista de Orlando Speedway fue cancelado el evento por lluvia No estoy haciendo nada hoy Sopa, sopa En Lakeland todavía no tenemos, pero ahora Luis Felipe se va a meter aquí al website de Lakeland A ver qué pasó con la pista de Lakeland, si ha sido cancelada, yo creo que la lluvia es en general Viene muchísima lluvia para Orlando en el día de hoy, así es que, pues está como para una sopa Ya mismo llamo a Juan Una sopita de caldo de gallina Y de camarones también, claro que sí Camarones también Bueno señoras y señores, recuerden, recuerden que los números a llamar son 407-260-0000 Y también tienes que, esta sección es auspiciada por Alpiza, la auténtica pizza a estilo New York Ok, así que si te da hambre en el día de hoy Para todas esas mujeres que se revelan que no van a cocinar en el día de hoy Pasan por la pizzería allí, por la Vine Street en Kissimmee Y tienen de todo como en botica Oh yeah, good pizza Y tienen la pizza con los condimentos, así que usted pregúntele a Rubén ¿Cuál es la pizza que Magda menciona con todos los condimentos? Y Rubén Rubén Camacho te va a decir Hay que prepararse para comerse esa pizza, a ti te mando ¿Por qué? Eso le toca a cualquiera ¿Qué tú crees de eso? Lo mejor que tiene es que después que terminas con la pizza, tú usas la caja de sombrillas Qué bonito Lo que él quiere decir es que la pizza es tan y tan y tan grande Que comen como 10 Bueno Pues ya les comenté lo que La pizza de Orlando Spearwell ha sido cancelada por lluvia No han anunciado nada de Lakeman todavía Nada Ah bueno Estoy mirando el clima en Lakeman Quiero decir que para allá no hay agua todavía Y mañana son de fondo de Orlando Spearwell Correcto También hoy les vamos a hablar un poquito De Yandel ¿Ah? De Yandel Y tú no me mire porque yo tengo información Eduardo, tengo información de Yandel que ustedes no se imaginan También Bombi les tiene el taller de la semana Como todos los sábados aquí Él escoge un taller Y lo dice al aire Él no me comunica a mí qué taller le escogió Así es que Tengo los 5 mejores aceites de motor Así es que para esta temporada Ya comienza la temporada caliente ¿Qué aceite de motor le debes poner a tu auto? Pues Tengo todos los detalles aquí También Tienes problemas con la visión Cuando estás manejando de noche Probablemente no son tus ojos Te cuento Te cuento un ratito Te cuento un ratito Oye, yo no miento lo que está hablando de eso de ventana Lo que tiene Eso me lo deja para ahorita Eso me lo deja Eso me lo deja Para ahorita me lo deja Pero mira Ok, en este En este Afuera En este verano Que es perfecto para relajarte Tengo los 5 mejores automóviles para Spring Break Yo también Para todas aquellas personas que nos están escuchando Y nos están viendo desde New York Ustedes quieren bajar Aruba, Aruba, Aruba Saludos Aruba Desde Aruba Miren, ustedes no se pueden montar en un auto Pero los de New York sí Así es que yo les tengo los 5 automóviles de Spring Break De Spring Break Claro que sí Y una bicicleta no va No, esa la pueden utilizar No, pero a la bicicleta tú le pones un motor Y tiene dos comas La bicicleta Eh, la motora Yeah, the motorcycles have a The bicycles have a motor now No, no, no It's springtime, right? La brisa dando tu Bueno, pues vamos a un corte comercial Que son los que pagan este show Y regresamos en un ratito No te lo puedes perder Eh, saluditos a Rolito Que nos está escuchando Ya volvemos No hay quien la aguante Y turrino Fotostudio Sus fotógrafos profesionales para bodas, ocasiones especiales y todo tipo de actividad Se producen por folios de modelos y calendarios Para precios competitivos, favor llamar al 407-694-2654 Contamos con artistas gráficos para diseñar tarjetas de presentación Flyers de actividades, promociones y mucho más 407-694-2654 Y turrino.com Se te pinchó una llanta Tiene la goma gastada Junior Tire te resuelve Los mejores precios en aros y gomas nuevas y usadas para todo tipo de aplicación Los tiene Junior Tire Motorsport Reparamos y montamos todo tipo de goma Si de goma y aros se trata Te ofrecemos el mejor servicio de balance y reparación Junior Tire Motorsport Tu experto en gomas nuevas o usadas Te resuelve en el 4725 All Golden Road en Orlando Llama a Junior al 407-249-8899 Berlin Race Club 407-910-8226 Fabricación de autos de competencia Medio, tres cuartos y full chasis Roll bars, roll cage, cajita de wheelie bars Chapas para four links, mangas de diferencial forrado en aluminio Y carbon fiber 407-910-8226 Berlin Race Club En Powder Coding Specialty Utilizan una técnica de alta calidad Para cubrir hierro, aluminio, cobre, acero inoxidable y cristal Resistente al óxido y más duradero Para que los aros de tu auto tengan ese terminado especial Y duren hasta 10 veces más Que cuando son simplemente pintados Visita Powder Coding Specialty En el 839 Soul Dust Trail en Kissimmee De lunes a sábado de 9 a 5 Powder Coding Specialty Tienen mejor servicio Son más económicos Y su trabajo está garantizado Para precios competitivos Pregunta por Jimmy o Eric Al 407-452-2423 Al pizza no solo tiene la más famosa Y auténtica pizza estilo New York Sino que también preparan sabrosos sándwiches Y calzones También pueden hacer su orden por teléfono Llame a Rubén al 407-935-0063 Localizado en el 1107 Brian Street en Kissimmee Donde le darán el servicio Que los han hecho famosos Ya llegó el que tanto esperaba Street Legal Wet Tire Shine El que no salpica tu carro Pasaste horas lavando tu carro Y quieres darle ese brito espectacular A tu goma Le echas un Tire Shine Cualquiera Ahí viene sale Y al ratito ya está todo salpicado Pues mira Se acabó la salpicaera Llegó el mejor El que más brilla El que más brilla Y no salpica tu carro Street Legal Wet Tire Shine Pídalo en tu tienda favorita El de la lata negra El wet El que no salpica Garantizado Street Legal Wet Llegó para quedarse ¿Sabes qué? Ya es el número uno Recuerda pedir El que no salpica Street Legal Wet Y la competencia Lo sabe Y están temblando Bueno mi gente Bienvenidos Bienvenidos A Revoluciones por Minuto Como cuando Todos los sábados Nosotros estamos Con 50 mil vatios De pura fiebre Por aquí Por RadioRPM.com RacingSyncMag.com Y simultáneamente Localmente A través de la grande 1030 Con 50 mil vatios De pura fiebre ¿Qué tal Bombi? Seguro que sí Todos los sábados Claro que sí Y si quieren Comunicarse con nosotros Mira Llama al número 407-260-0000 407-260-0000 Hoy Que pues no hay pistas ¿Verdad Luis? Está lloviendo Está lloviendo Pues puedes darnos Una llamadita aquí Y comentarnos Acerca de todo Si tienes un automóvil ¿Verdad? Y estás corriendo En la pista Pues mira Danos una llamada Aquí al 407-260-0000 O te puedes comunicar Si nos quieres ver Aquí en el estudio A través del otro lado ¿Verdad que sí? Pues Te puedes comunicar acá Deja la cámara Pa' ti Chulín Saludos a todos Ok Luis Felipe ¿Qué comentario tienes por ahí? Porque sé que tienes La Estaba mirando el mapa Del weather El mapa Y hay muchísima lluvia Aquí Está lloviendo Va a seguir lloviendo Aquí hay agua para largo A lo mejor Creo que En tres En dos horas y media El agua pase Aclare Ok Siempre y cuando Sí porque se ve la banda La banda se ve que Está bajando Así que Pero aún así Está imposible para Bueno pero Profesionales que me escuchan Dueños de negocios Lleva tu negocio Al máximo Ay me ahogué Esto es en vivo Estamos en vivo Señores Esto es en vivo Ya saben One two One two Miren por eso Es que hay tanto blooper Tengo un froggy En la garganta No un mosquito Yo no sé que Yo no sé No digan Mira en lo que Descansa la garganta A ver Alguna vez Necesito miel Alguien que me dé Como un Estaba hablando Sobre la lluvia ¿Verdad? Ajá Si los toros Los toros Mira No le cae agua En los ojos Porque los cuernos Se los protegen Así que es una Gran ventaja De los cuernos Digo De los toros Ahora que dices eso Vieron ayer la noticia Que por Nueva York Se escapó un toro Estaba corriendo Por Queens Boulevard Un toro corriendo Hasta que llegó A la universidad Y allí lo cogieron Y lo agarraron Pero tú imaginas Que tú estés sentado Bueno La agarraron por el rabo Vamos otra vez No vamos a hablar Aquí de toros Vamos a hablar De fiebre De fiebre Y les tengo aquí Para todos los profesionales Que me escuchan Los dueños de negocios Lleva tu negocio Al máximo potencial Anuncia tu negocio Aquí en Revoluciones Por Minuto Obtenga El mejor resultado Cuando decimos algo La gente responde Así es que Anúnciate ya Llama al 407-694-2654 Bombi No que apoyen ¿Qué tienes por ahí? Mátate Voy a activar ahí Con el ¿Cuántos tienes? Ah muchísima gente Mira cómo está la gente Saludos Saludos a este Puerto Rico Vamos a tomar Ella está sola Ella sale sola Vamos a tomar La próxima llamada La próxima o la primera O la primera llamada del día Claro Gonzalo Saludos Adelante Adelante Chololito Chololito ¿Cómo estás? Aquí ya tú sabes Paseando por aquí Por la Guanarito Sí que nos tiene por ahí Chololito Acuérdate Ya que tú eres La persona Más consistente ¿Verdad? Y que Lo canta Como lo ve ¿Qué piensas De Todo lo que está sucediendo Ahora mismo De todos estos Eventos Que se aproximan Y de todos estos Autos Que son Una amenaza En la pista Eso es así Manda Pero que se pongan A trabajar duro Porque ya tú sabes Que si llega el cano Para acá Y el pack Performan Ajá Que nos vayan A coger A los quito Quiles Y lo Y lo sienten En la En la pista A ver Que se ponga Que se ponga A ajustar Bien los rotores Eso Y los carbones Y toda madre No Y quería decirle Que El carro del Jerry Lo van a estar probando Para el weekend Eso yo creo que es 15 y 16 de abril Ahí en la pista De Orlando A probar los cambios Que Que le van a hacer Las Canas y Osos Que vienen ya Como el día 13 Por ahí A bregar con el carro Ok Le van a hacer Dos o tres cambios Y a probar En la pista Ahí A ver Van a estar dos días A probando A ver si Si huelen los cinco Llegan a los cinco Eso viene Y si no Pues dejarlo ready Para llevarlo para tres El día 5 y 6 De mayo Para allá A darle guerra A los días allá Para que No se equivoquen Con los impulsos Muchísimas cosas Se aproximan Chololito Y nosotros Lo sabemos Las pizarras Los números De las pizarras Van a cambiar Y eso Se lo garantizo No va a estar fácil Porque yo sé Que todos Estos nuevos autos Los que vienen Del otro continente Los que están aquí Se están poniendo al día Y no va a ser fácil No y los cambios La gente se cree que es fácil Muchos cambios No tienen que ponerse ready Porque si llega A ver el caro Para acá Para acá Lo va a comer chito Pues mira Ahora Él va a venir A demostrarle Que en la pizarría Y la de acá Son del mismo largo Pues mira Estaba mirando Los cambios Que le están haciendo A Mr. Presidente Que no se va a llamar Mr. Presidente Se va a llamar Mectech Mectech Lab Import Lab Import Lab Y déjame decirte Los cambios Que están haciéndose Primero va a ser Un 3.2 Es correcto Una turbina más grande Un chasis más ancho Atrás Y es Un poquito más ancho El frente Un poquito más largo También Así que No sé A mí me parece Que al cano Se le puede hacer difícil Si tienen que Con esos cambios Ahí tienen que Se bregar Pero hay que darle duro Acuérdate Que aquel ya tiene Trece pases En los ocho Cinco ocho Señores Es que a mí me da coraje Luis Felipe Es que Mira Chololito No es que yo esté En contra de lo que tú dices Pero es que todo el mundo Piensa que Canú Tiene todas Las de ganar No yo sé Lo que pasa es No es todas las de ganar Todas las personas Que me están escuchando Ahí a través de Facebook A través de Radio RPM A través Comenten Que aquí Viene sorpresa Ustedes van Aquí lo que pasa es que El mismo Canú Lo dijo En la misma entrevista Que hizo con el Que hizo con Con Jimmy Ajá Que hizo con Jimmy Él dice Todo lo nuevo Yo lo pruebo Sí Es verdad Y él busca Turbina grande Él busca esto Él busca lo otro Si no Si no le Si no le quita Muchos cambios Pues no lo deseo Mira cuando él corrió Y carro La primera vez que corrió Los 5.9 Ajá O antes de correr Los 5.9 Él le metió 90 libras de bus Cuando aquí no metían 90 libras de bus Ahí fue que Jimmy Y toda esta gente Pegaron a meter De bus Tienes razón Pero 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 Nosotros tenemos que ver Que en los Estados Unidos Existe el potencial Para derrotar Al otro continente Eso es lo que Yo le estoy diciendo A todo el mundo Tenemos el potencial Y señores En esa venimos Porque Ahora Maite El de Maite Con los cambios Que le van a hacer ahora Ahora Ya corrió los 5.9 Ahora con esos cambios Tienes que coger Para allá 5.7 ¿Qué tú crees de eso Luis Felipe? Y la criatura La criatura Va a tener que correr Ahora Porque ahora Como viene el escanupacán Ahora van a tener Que poner al programador A trabajar Eso es Velen los cambios Pronto viene el cambio Porque el de El de la criatura No es falta De que corre Es falta De otra cosa No lo voy a decir Para que después No digan que yo Si me encontro Saludos a piña Piña saludo Miren señoras Y señores Nosotros sabemos Tenemos el potencial Tenemos los autos Tenemos La mecánica Tenemos los corredores ¿Qué más nos falta? Así que no le tenemos Nada Hay que llegar Para allá Para los números Hay que ponerse Ready para noviembre Para octubre Bueno hablando ahora De todo un poco También hay que ver Que por ahí viene Pac-Man Si el Pac-Man Por ahí viene el Pac-Man A comer puntito Por ahí viene Pac-Man También Miren yo no le tengo miedo Al Pac-Man Esa carrera Esa carrera Contra loquito Esa pista va a estar llena Ok Luis Felipe Mira la carrera Entre loquito Y el Pac-Man Se va a dar Se va a dar ¿Cuándo se dé? ¿Cuándo se dé? ¿Cuándo se dé? Cuando No importa Si sea en octubre Si sea Va a ser en octubre Va a ser en octubre Yo lo sé Pero nosotros No importa Cuando se vaya a presentar El Pac-Man Con el loquito killer Va a haber más de una carrera De Pac-Man Esos no se tienen ganas Y fíjate Esto se ha ido cocinando Hace muchísimo tiempo Y desde que se escuchó Desde el principio Que existía el Pac-Man Ya loquito killer Quería correr con este auto Siempre Siempre ha querido Siempre lo apoya también Señores Y no me malinterpreten Ellos dos son muy amigos Sí Pero delante Hablan para las riñas en la línea Delante de las luces Son dos enemigos No, ese evento va a estar La gente va a ir nada más Que ir a ver La carrera entre Pac-Performance Y loquito Porque Te lo digo Yo he puesto muchos posts En el En el En el En el Facebook De 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 Medtech Y pongo Un post bonito Y pues entran gente Pero en cuanto pongo A loquito killer Eso se vuelve loco Porque loquito Fíjate que trae Una fanaticada De años Y años Y años Atrás Ya loquito Tiene una fanaticada Establecida Igual que el Jerry Igual que el Pepe Igual que Boris Rojas Estos son Corredores Son ídolos Del público Tienen que trabajar Y tienen que ponerse Al día En estas mecánicas Porque por supuesto El otro continente Viene A derrotarlos Y ellos no se van a dejar Te lo garantizo Tienen que ponerse La pila Mira Chololito Ellos van a tener aquí Olídate porque acuérdate Que aquí va a estar Rosado Va a estar Le Jerry Va a estar Mr. President Va a estar unos cuantos Por ahí que van a estar Corriendo duro Por allá abajo Que si no es uno Es el otro Que le va a dar Todo el mundo Va a tener una oportunidad De correr Contra el PAC Es correcto Y todo el mundo Va a querer Darle un pase Con el blanquito Y miren Y todo el mundo Quiere pertenecer Al equipo ganador Así es que Esto es algo Que tenemos que ver Mira y Carlos Ortiz Nos dice desde Puerto Rico Ahora la cosa Se puso Pareja Pareja Con el chasis nuevo Y los 3.2 litros Puerto Rico Número uno Eso es bueno Viene Jerry a volar peluca Recuerdenlo Sí, claro que sí Jerry también Así es que Jerry viene con unos cambios nuevos Ya Toda una vez El 15 y el 16 Va a estar probando Ahí en Orlando No se los pierdan Vayanse para allá A dar la vuelta Bueno pues Chololito Muchísimas gracias Gracias por tus consejos Gracias Yo sé que tú eres Pues siempre dicen La verdad Hay que agitar Marda Porque si no agitan Y es que señores Se quedan con los brazos cruzados Es correcto Y yo les quiero decir Que este es un agite Boricua Un agite sano No es agite Para ponernos en contra Sin discusiones Pero al que le toque La gotera Que le toque Eso es así Eso es así Muchas gracias Yo estoy loco Que cuando llegue allí Que esté Canón Suponer si llega a venir Y presiden Y todo eso Que les happen Un 5-7 Un 5-8 Si no que Desde que salgan del boquete Corran los dos 5-8 Ya Ah eso es lo que se espera Para que se ven a respetar Ok Eso es lo que se espera Eso es lo que queremos Ver la fanaticada Sí Y a ver si Por lo menos En esa pista de Orlando En esos tiempos Ahí ya nos caspamos Un 5-7 Para que Canón Siga buscando Los árabes Claro que sí Carlos Ortino dice Loquito número uno Pero el pack Está duro Mi respeto Por ahí también Por ahí también Yo vi que viene El Mayor Lee Con Andale Con lo viejo Con el color viejo Puro Saludos a Puro Seguro que sí Ellos vienen Están preparando Supuestamente viene Tres rotores Sí Eso es así Tres rotores Tres turbinas Sí Ya estamos ahí Casi vuelta Vamos a ver si De aquí a allá Ya la tienen seteado A ver si también Por lo menos Que si no va a que El otro Eso viene Bueno pues Chololito Tenemos las líneas llenas Muchísimas gracias Por tu comentario Ok pues nos vemos Y no se mojen Mañana para el festival Voy para allá Bailar merengue Allí vamos Para el festival mañana Ok Bueno a Maury Guadalupe Sintonizando Saludos Bregando Mecánica Motora Y Ford Trax Racing Saludos a Maury Desde muy lejos Dice Bueno Ahora La próxima llamada Adelante Estamos en el aire Bien así Bien activado Nos gusta Mira Carlos Carlos dice Nos gusta la gente Sano Nos motiva La fiebre Eso es bueno Adelante Estás en el aire Buenas tardes Oh es conmigo Si No Si no me ha sido Señoras y señores Tenemos a Demencia El experto En los puños ¿Cómo estamos Demencia? ¿Cómo está mi gente? Todo bien Muy bien Todas las fanáticas De afuera En un sábado Bastante lluvioso Los nódicos Se piensa Es el sopa Sábana Y sueño Así es No se te olvide Netflix No se te olvide Netflix Oh y falta otra esa Pero esta yo no lo voy a decir No está bien Ándale Demencia ¿Te tienes Netflix? Demencia ¿Te tienes Netflix? ¿Cuenta de Netflix? Ah yeah Tenía Pues checate Si búscate por ahí Búscate un tipo Que se llama Torrente Para que te entretenga ¿O sí? Torrente Films El tipo está loco Checálo Igual que nuestro amiguito Aquí Torrente Ok A lo que vinimos Demencia ¿Qué nos tienes? Bueno Es una notita corta Porque cuando se habla El loquito killer O el loco El loco yo lo conozco Desde que él Estaba en los talleres De Vivo Que ahí fue donde Él empezó lo suyo Es así Correcto ¿Cuántos carros famosos No ha hecho el loco? Por eso que el loco El loco Como le dicen Desde la crazy killer El primer grillete La otra El confinado You know Es una Es un legado Demasiado de largo Y me quedo corto ¿Pero tú sabes Por qué le decían loco ¿Verdad? Desde el principio ¿Por qué le dicen loquito? Porque él Antes de no tener automóvil Él se montaba en los carros De todo el mundo Que él pregaba Él salía de uno Se montaba en el otro De hecho Hubo un sitio Donde se quejaron Porque él estaba corriendo Dos y tres carros A la misma vez Ese es el loquito killer Porque Fíjate Yo lo conozco De muchísimo Igual que Era un grupo Estaba Y la gente decía Déjalo 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 que haga Lo que quiera Que él está loco Loquito también Tenía taller En la Golden Rock Sí Él vivía aquí En la Florida Por muchísimos años Sí Ahí fue donde nació El grillete original Eso es así Ok Con Cruz Mofler En aquellos días Lo que se acuerdan Eso es el long time ago Dios mío Que se ha llovido Oye Demencia Nos están escuchando Y viendo desde Aruba Roland El club de Mustang De Aruba Un saludo Saludos a ellos Darcy Saludos a Darcy Y en Aruba Bueno Ahora Si están viendo El feed En Facebook Y quieren escuchar El otro lado Del programa Que son las llamadas Telefónicas Que están llegando En vivo Sintonizan RadioRPM Y en la parte de arriba Perciben el botón Que dice Live Stream Live Stream O en vivo Después me van a tener Que explicar Cómo rayo uno hace eso Porque llevo el día Buscando cómo es que Se hace eso ¿Tú tienes Android O iPhone? ¿Tienes Android? Pues tiene que ser Uno de los nuevos No puede ser viejo Eso quiere decir Que tiene teléfono barato No vale nada No puede tenerlo Demencia Demencia Tengo las líneas llenas Pero la computadora Trabaja perfectamente Bueno aquí estamos Bueno lamentablemente La pelea de Ay Dios mío De nuestro De nuestro Félix Verdejo No se va a dar Porque Daniel Evangelista Sustió una lesión En su brazo derecho No se sabe si Eso fue legítimo O es que se está Huyendo a última hora Hay miedo Hay miedo Puede ser Porque ayer yo estaba Viendo a pegar Hasta el mediodía Y qué casualidad Que los dos Estaban jugando Con plasticina Lo más tranquilo Y feliz En el show Con esa me quedo Calladito Vamos a ver La palabrería Oficial es que Fue Se sufrió una lesión En la mano derecha Y esa pelea No va Vamos a ver Con quién Van a sustituir A Verdejo Para esta pelea Y me voy cortito Porque de verdad Que anoche Los que vieron La peleita Esta De Andrej Bronner Ajá Y Se volvió He won He won last night Right Yeah He won He won But this is the first time I see somebody Get knocked out With a low blow Hey Things happen No 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 Esto fue Un low blow Que me dio Yeah Oh god That's the lowest knockout I have ever seen Okay Bronner's a good fighter He just lets it get to his mind You know That's his problem Entonces No No solo con eso Ahora Él se puso en el ring Y llamó a Floyd Mayweather Que quiere pelear con él Que como hombre Lo tiene que respetar Entre ellos Un desacuerdo Una disputa Y parece que Floyd Mayweather Le faltó el respeto De un modo Y Él le dijo Yo vengo de abajo Yo he peleado Toda mi vida Para poder llegar Donde estoy Para que tú me vengas A faltar el respeto Y yo te quiero en el ring Ah bueno Esto no es Esto no es De que si Lo vamos a resolver De que si En corte En la calle O como sea Esto se va a resolver O en el ring O en la calle Pero no te va a gustar De la forma Que se va a solucionar So Van a tener que pelear Como quien dice Van a tener que pelear So Mayweather estaba allí Y todo lo que hizo Fue reírse 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 Y aplaudir Él se quería Hasta salir Hasta por entrar A soga Y su equipo De trabajo Lo agajaron Y lo metieron Para el ring Otra vez Lo que vieron Esa noche Creo que saben Lo que estoy hablando Ok La cosa no está bonita Ok Entonces Para cerrar Con este cantito Dicen Ya pasó El tiempo Para Paquiao Y Canelo Yo no sé Si es que De la joya Está fumando Algo nuevo O qué Pero que Si él mejor No recuerda La última pelea De Paquiao Va a ser Contra Bradley Y ya Paquiao Dijo y anunció Más de una vez Que esa va a ser Su última pelea Contra Bradley Bradley es un buen Factor Exacto Porque Oscar de la joya Quiere buscar El hormiguero Con Paquiao Porque honestamente Canelo no tiene Nada que buscar Con Paquiao Ok Ni con mucho otro So Con eso Los dejo por ahora Dios los bendiga Mi gente Y hasta la próxima Saludos Demencia Te cuida Un saludito A todas esas personas Que nos están Saluditos a Demencia Primero Y a todas esas personas Que nos están viendo En el live feed Juan Raúl Orríguez Saludos En la computadora Verdad que si Miren Ustedes pueden Entrar y vernos A través de RadioRPM.com Y pueden escuchar Las personas Que nos llaman Pueden Carlos Y darnos una llamadita Mira lo que te dice Carlos Carlos Fradera Saludos desde Utuado Y arriba La fiebre Y todos los que Nos ponen A gozar En este querido Deporte Claro que si Un saludito Saludos Carlos A los chicos De Utuado Los fiebrus de Utuado Vamos a tomar La próxima llamada Adelante Estás en el aire Revoluciones por Minuto Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo estás? Nuestro amigo Rolito Diciendo presente Saludos Oscar Todo bien Aquí viene la lluvia Porque eso es lo que hay hoy Eso es lo que hay Hoy lo que hay Es lluvia Sopas de camarones O algo Unos tostones Unos tostones fritos Eso es lo que hay hoy Eso es lo que hay hoy Pero nada Este Tranquilo Dando La vueltita por ahí Para que no me cuenten Y esperando Pues El Team C16 Para el próximo Gente de campeón A este punto Claro Ustedes saben que Chapita está ahí En segundo lugar Chapita Racing Dominando Dominando Otra vez Seguro Con haber Con haber Performa en la primera posición Vamos a ver Cómo se Saludos para él El cajo está heavy Estamos Pues Diciéndolo De punta a punta A ver cómo está eso Y está todo ready Al próximo evento Lo de Estadón Y esta gente Ajá Para Para el tipito Cabrita por ahí Que se pongan A trabajar ellos Aquí Porque La pista no es igual Que allá Ni en clima tampoco Por eso yo te digo Que cuando venga Hay que ajustarla Hay que ajustarla Si es como Fue Chapita Aruba Que hizo los 6-9 Y aquí no la podía hacer Y vino Jerry Y lo hizo aquí Y no la he hecho allá Es porque el clima No es el mismo Ajá Hay que ajustar La máquina Sí Porque El carro puede hacer 50 pases Del 5-8-6 Lo que sea Sí Aquí tiene que demostrarlo Como es Con la pegada Como es Con el clima Como es Porque no es lo mismo No y se ven los autos Sí No es lo mismo Es verdad Tiene toda la razón Ruralito No es lo mismo Tú tienes un auto 6 segundos Y aquí no lo coges Y así Exacto Tiendes Vice versa Y ellos pues Tú sabes Quieren Todas sus maquinarias Tienen todo su tipo Tú sabes Son respetados Porque pues Tienen el poder Como tienen que hacer Pero así Tienen que demostrarlo Como tienen que hacer Así es Eso vale Ruralito Eso vale Ruralito Claro Hay que ajustar La máquina Y otra noticia Que le tengo por ahí Este Hoy mismo En Puerto Rico Si no me equivoco Se está celebrando El seminario De la FIULTEC El primer nivel El seminario De la FIULTEC En Puerto Rico Sí Y 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 Este año Vengo Por ahí Este año Si que vengo Por ahí Trabajando Eso vale con algo y pendiente no será ahora en verano pero puede que sea pues a finales de año o para el próximo año empezando el año eso vale honorito eso es buena noticia otro más que se une la familia FuelTech bueno pues muchísimas gracias por ahí pendiente aquella vez que Tony estaba por ahí no pude llamar porque no me había dado cuenta ya tarde del programa pero sabemos que tú nos sigues siempre pero un fiel sigue ustedes están ahí siempre en contacto y veo los y veo todo pero gracias a ellos pues estamos ahí en nuestra familia y vamos vamos para adelante eso vale con tu vida bueno pues gracias Rolito muchísimas gracias Rolito te queremos muchísimo un besito bien grande y un abrazo saludos a la familia y toda tu familia gracias gracias igual por allá y nos veremos pronto en la pista claro que sí saludos ok saluditos para todas esas personas que nos están viendo oye oye llama 407-260-0000 gallitos saludos y deja tu comentario 260-0000 407 próxima llamada adelante estás en el aire buenas tardes buenas tardes buenas señoras y señores un aplauso para Cheito Gómez directamente desde la pista de Arecibo Puerto Rico ¿cómo estás Cheito? el norte de Puerto Rico hoy nos encontramos aquí en la pista Cheo ¿cómo ustedes están? ¿cómo estamos? bien activaditos aquí en revoluciones por minuto en el día de hoy aunque para acá está todo cancelado porque tenemos lluvia no diantre pues para acá había 90% ayer y nosotros cogimos hasta la 1 de la mañana noche ilegal con 105 cajos inscritos eso vale eso vale eso vale pero eso gracias a Dios eso no te lo hace a nadie más y hoy había por ciento alto pero se esbarató eso y no ya salió el sol ya está clarito hoy está niquelado así que hoy tenemos match night son 7 match entre los 4 y los 5 segundos me tiré un disparate agujido una vez por la noche y empecé a llamar el cogedor y dice que 7 match eso vale muy bien te tengo que llamar después del show oíste Cheito sí sí te tengo una información ahí que vi ahí en la pista para anda más anda más mira se va a estar la comida como 20 pies para adelante y un problema te explico ahorita bueno Cheito que no tienes que contar que más eventos se aproximan pues mira estamos hoy con el match night a finales de septiembre tenemos el aniversario de la pista 2016 ok por ahí viene otro invento loco de los míos la arena contra el asfalto los mejores carros del San Draco eso vale van a estar corriendo los 330 pies del Arecibo Motorsport contra los casos que cogen asfalto el Honda en Acura Dragon Show seguimos con los eventos de campeonato ya tú sabes preparándonos y en agosto la copa de Cheo Gómez la séptima copa de Cheo Gómez gracias a Dios todo muy bien en la pista y seguimos para adelante con el favor de Dios Cheito ¿tienes autos para la copa de Cheo Gómez del norte o de acá de la Florida o todavía no han cuadrado nada? no no la copa siempre la hacemos allá con casos locales y ya para para enero de nuevo pues ya estamos casi cuadrados para tener el otro Puerto Rico del suyo de 6 ok que con casos por ahora pueden ser del norte pueden ser de la Florida nos gustaría que sean de la Florida para poder darle la oportunidad a los muchachos de abajo que hace un par de añitos que no vienen eso vale ok y nada seguimos laborando así que estamos activos estamos activos y estamos exóticos y la competencia lo sabe que la competencia lo sabe que es eso y hay gasolina y hay gasolina ah ok ah si ahí está ahí hay C16 Q16 M1 M5 C12 ahí está para el que quiera eso así para el que quiera hay gasolina hay de todo hay de todo así que eso vale nada seguimos seguimos trabajando fuerte ya los muchachos estamos aquí bregando ya tú sabes salve una chico te manda saludos saludo 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 ese equipo número uno que hay en el resino saludos para todos los chicos allá saludos muchachos eso vale como están te queremos mucho estamos exóticos exóticos fíjense mucho y gracias por la oportunidad y seguimos gozando ya tú sabes la pista de Cheo recibo otro Spawn vamos para encima saludo gracias 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 hombre me tira dale ok saluditos para Luis Miranda Miranda saludo Miranda pues mira me estabas preguntando el otro día Eduardo que tú no sabías nada de automóviles todavía no sé nada no sabes nada todavía no sé nada tú escuchas mucha gente te habla sobre el dragueo si el dragueo yo pensaba que era alguien arrastrándolo así por el pelo dragging them pues para aquellos que no saben lo que es el dragueo que es el dragueo el dragueo pues es el drag racing oh los carros esos que tienen las gomas bien grandes que se hacen es correcto es correcto pues el deporte del dragueo es bastante sencillo son dos automóviles uno al lado del otro al lado de las luces las luces le indican cuando tienen que salir y el primero que llegue abajo es el que gana ok y esos son los que tienen los paracaídas porque van a mandar bueno depende que como de rápido vayan si van muy 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 rápido necesitan ayuda para un paracaídas oh wow o sea también se corre el dragueo de otra forma ok y le llaman bracket bracket racing en bracket racing lo que se mide no es el 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 piloto y el automóvil quien llegue primero abajo lo que se mide es la capacidad del piloto de ser constante ok porque ellos apuntan un tiempo dice que se van a tardar tantos segundos desde la salida a la meta ok y si te pasas de ese tiempo pierde pierde es como un train trial exacto pero si te pasas tú estás apostando antes de yo estoy diciendo ok pues ponle que mi carro vaya de aquí a la esquina en 15 segundos pero yo voy a llegar primero que tú ok pero no me puedo pasar de los 15 segundos o de los 10 segundos eso es bracket racing eso ahí lo que tú mides no es el automóvil bueno si en cierta forma lo mide porque el automóvil tiene que ser constante es una combinación entre el chofer y el carro para que mantengan esa eficiencia esa eficiencia pero aún así tienen que llegar primero imagínate lo difícil que es eso imagino que si Magda tú tenías un tema sobre los los saluditos quien nos está escuchando Wilmitos Wilmitos está en Nueva York por allá saludos desde New Jersey saluditos a Wilmitos y a todo el combo te queremos mucho tú tenías un tema que querías hablar sobre los windshields windshields sí de los cristales que no ves bien de noche ah sí pero eso te lo traigo en un ratito fíjate que ustedes están hablando aquí del drag de la pasión del drag y como todos ustedes saben el drag es mi pasión por eso es tan importante la vida para mí ok así es que mi consejo para todas aquellas personas que manejan es que cuando estés manejando no envíes texto no definitivamente ok stay off the phone no texting no drinking and driving si te has tomado pasa la llave son muchas cosas si un segundo fuera de el volante te puede costar la vida por eso mi consejo para ti es que si manejas no envíes texto y no corran en la calle cojan para la pista por favor no lo hagan ahí loquito necesitamos los cinco eso viene necesitan los cinco de loquito bueno vamos a ver vamos a ver si ya saben si siguen las instrucciones de Magda no pueden prender el radio no pueden bajar la temperatura el aire acondicionado no pueden hablar mientras guían tienen que estar mirando hacia el frente con gringola pero por eso mismo pero Magda y las mujeres que se pintan por la mañana porque no se pintan en la casa en el baño fuera del volante que les pegas los ojos ahí del volante eso te puede costar la vida eso es lo que yo digo para todas aquellas personas que se están texteando que están enviando texto mientras manejan eso es lo que yo les digo no lo hagan pero y pintándose la cara porque no se pintan en la casa en el baño se levantan temprano yo lo he visto que ellos se pintan la cara pero su auto está estacionado está parado al frente del agro eso se hace en la casa en el baño antes de salir ayer de camino al trabajo ayer de camino al trabajo venía por el carril izquierdo mío pero que todavía es el mismo carril en una sola dirección ok una persona a 60 millas por hora en contra del tráfico oh si cuando llegó el toy entonces se dio cuenta que estaba equivocado y vieron redondo imagínate hay cuatro locos mira eric agosto dice loquito necesitamos los cinco para darle por la cabeza a los pistones huepa voy a ti oye eso sería un match a quien le podríamos buscar a loquito en pistones allá a quien muy buena idea comenten a quien le podemos dar un pasecito una clasecita como a quien quien se apunta vamos a ver si nuestro amigo Boris Roja nos da una llamadita por ahí si pero en pistones está corriendo con rotativo no hace muchos pistones bueno no pero el que sea el que quiera darle por la cabeza a los pistones que dé una llamadita 407-260-0000 bueno ahora les tengo una gran noticia Yandel une fuerzas con Rock Nation señoras y señores esto ya es un hecho oficial mis respetos para Yandel Yandel viene a ser el segundo artista latino de Rock Nation que representa el boxeador Miguel Cotto introdujo al reggaetonero en la compañía que también lo representará a él mira que bien que tú crees de eso oye es un reggaetonero ahí la musiquita que vamos a escuchar cuando entre Cotto eso va a ser extraordinaria el reggaetonero puertorriqueño Yandel inició una nueva etapa en su carrera artística que también tiene en su cartel cartelera a clientes al boxeador boricua Miguel Cotto quien lo representa así es que tiene un buen padrino eso está bien chévere let's get ready to rumble people with money dice él dice estoy feliz mira Yandel dice estoy muy feliz porque esto era lo que yo necesitaba yo tengo la música pero ellos tienen la fuerza claro que sí yo estoy saludos a Jay-Z y todo su equipo de trabajo Jay-Z así lo hicieron posible pronto vamos a ver si nos comunicamos con Jay-Z saludos a ellos que lo hicieron posible eso vale y lo que falta también sí también ¿qué tiene por ahí Luis Felipe? yo estoy pensando el hombre este que lo que hacía era limpiar el piso y se inventó entre los amigos el let's get it to rumble y cada vez que se dice la palabra cada vez que se dice eso alguien le paga a él cinco mil dólares Michael Buffer y el hermano también está la otra también es increíble el otro es Lennox sí y él lo único que hacía era limpiar el piso y nosotros no nos podemos inventar nada es correcto pero mira la historia de Rubén Vlade que mapeaba el piso en la afania y empezó a cantar y dijeron ah espérate pues venche para acá y lo pusieron a cantar para que tú veas que la gente a veces que la suerte te toca la suerte te toca ahora la pregunta hablando de loto no 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 dice que debe ganar la loto no que va mira tengo los cinco mejores aceites de motor que son los mejores en el mercado ¿cuáles son? se podría pensar I'm sorry sí ah cuál miren aquí está los cinco mejores ¿cuál es? rotela ¿cuál es? castrol está number five pen soil ok va a tumbar la cámara este va a tumbar la cámara Eduardo por favor ok aquí está una vez ya haya reducido lo que la viscosidad su coche requiere un aceite como el que le voy a decir ahora 5W30 o 5W40 si se ha estado corriendo con un aceite sintético ajá dice o después de la elección de la cantidad necesaria para su coche lo más importante es ¿qué? la marca de aceite que le echen ok ¿ustedes creen que eso es cierto? no definitivamente yo te voy a decir algo en los últimos 20 años nosotros hemos estado usando aceite sintético y todos los motores de todos los automóviles que hemos tenido no han tenido ninguna falla todos han durado sobre 200.000 millas así que el aceite sintético es lo mejor que puede ponerle en su automóvil no tan solo le extiende la vida del motor sino que también extienden el tiempo de duración del aceite en el motor porque el aceite sintético no se quema no se quema como el aceite el aceite sintético no se quema ok pues mira tengo Quaker State Mobile One Penn Soil Castro High y tenemos el Valvoline son las marcas más importantes los tengo aquí los 5 más importantes mira 1, 2, 3, 4, 5 si por eso que no permiten el uso de aceite sintético en las pistas de dragueo porque si hay una rotura cuando cae la rotura cae el aceite sobre la pista no se puede quemar hay que limpiarlo con acetona y eso toma mucho tiempo también por eso es que a todos esos carros profesionales que tienen que usar aceite sintético los obligan a tener pumpers para recoger el aceite claro porque quiere decir que debajo del automóvil tienen algo que recoge todo el aceite que sale del motor o de la transmisión si no estaríamos todo el día allí en la pista esperando a que lo limpiaran nos vamos a ir un corte comercial pero los tengo a ustedes que están ahí en facebook y a ustedes que están allá viéndonos a través de Ustream les tengo una trivia y el que me la conteste pues por supuesto pues se gana una botella de Street Legal dile un poquito un poquito que es lo que hacen las mujeres que no quieren que los hombres se enteren si usted me contesta que es lo que quieren las mujeres que no quieren que los hombres se enteren yo sé ya sé pero cuando vengamos después de los comerciales después de la pausa te tengo la respuesta oye Iturrino Fotostudio sus fotógrafos profesionales para bodas ocasiones especiales y todo tipo de actividad se producen por folios de modelos y calendarios para precios competitivos favor llamar al 407-694-2654 contamos con artistas gráficos para diseñar tarjetas de presentación flyers de actividades promociones y mucho más 407-694-2654 Iturrino.com se te pinchó una llanta tiene la goma que hasta Junior Tire te resuelve los mejores precios en aros y gomas nuevas y usadas para todo tipo de aplicación los tiene Junior Tire Motorsport reparamos y montamos todo tipo de goma si de goma y aros se trata te ofrecemos el mejor servicio de balance y reparación Junior Tire Motorsport tu experto en gomas nuevas o usadas te resuelve en el 4725 Old Golden Road en Orlando llama a Junior al 407-249-8899 Berlin Race Club 407-910-8226 fabricación de autos de competencia medio tres cuartos y full chasis roll bars roll cage cajita de wheelie bars chapas para four links mangas de diferencial porrado en aluminio y carbon fiber 407-910-8226 Berlin Race Club en Powder Coating Specialty utilizan una técnica de alta calidad para cubrir hierro aluminio cobre acero inoxidable y cristal resistente al óxido y más duradero para que los aros de tu auto tengan ese terminado especial y duren hasta 10 veces más que cuando son simplemente pintados visita Powder Coating Specialty en el 839 Soul Dust Trail en Kissimmee de lunes a sábado de 9 a 5 Powder Coating Specialty tiene mejor servicio son más económicos y su trabajo está garantizado para precios competitivos pregunta por Jimmy o Eric al 407-452-2423 al pizza no solo tiene la más famosa y auténtica pizza estilo New York sino que también preparan sabrosos sándwiches y calzones también puede hacer su orden por teléfono llame a Rubén al 407-935-0063 localizado en el 1107 Bryan Street en Kissimmee donde le darán el servicio que los han hecho famoso ahí estamos en el aire dice José oh José Seda dice que mi auto me está esperando ya te lo dije buenas tardes bienvenidos a este revolú que tenemos aquí en revoluciones por minuto en el día de hoy estamos bien activaditos bueno José pues claro que sí me vas a la pregunta la pregunta la pregunta la pregunta es señoras y señores y te vas a ganar una botella de Street Eagle el nuevo producto que es lo que hacen las mujeres es que los hombres que ellas no quieren que el hombre se entere yo sé yo sé yo sé yo sé sacar a los chavos del banco no sacar dinero del banco no es no es José Seda dice cuando voy a buscarlo lo voy a buscar en grúa en grúa son cosas que la mujer que se me olvidó que cumplo año el sábado que viene saludos 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 que cumple año el sábado que viene bueno yo le quiero decir la trivia de hoy tengo una cuando la mujer de uno llega a la casa con comida la compró en la tienda en la esquina y dice que fue ella no eso no es no es el que me diga eso por favor tiene que ver qué es lo que yo hago por favor no le puedo decir más pero qué es lo que hacen ahora me tienes preocupada las mujeres que no quieren que su hombre se entera ah yo sé que se pintaron el pelo no no eso no es bueno 407-260-0000 si tienes la respuesta a mi trivia a la trivia de hoy qué es lo que hacen las mujeres que no quieren que sus hombres se enteren ah ya yo sé el chillo bombi qué es lo que te pasa a ti diciendo que para abajo qué es eso no yo no sé qué es esto te explique qué significa esto pregunta que te diga pregunta que te diga el chillo no tenemos una llamada vamos a ver vamos a tomar la primera bueno ya está como la quinta adelante estás en el aire hola 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 sí buenas tardes me oyen ahí está ahí está ahí está y te escuchamos mira que estoy mira que estoy cansado que José Seda señoras y señores lo tenemos aquí el policía loco está en el aire buenas tardes cómo estás mi amigo cómo estás saludos sí te escuchamos bien claro bueno estoy esperando que venga a buscar ese G7 que ya tiene G7 baby porque nunca he venido a buscarlo todavía señoras y señores voy a buscar el auto lo voy a ir a buscar y le voy a poner Racing G7 tengo que salir tengo que salir de todos estos carros sí son muchos ¿qué tienen? ¿qué tienen? 155 G7 no quiero más nada con esto si estás interesado a qué número el público debe llamar 155 G3 318 564 4601 ah bueno pues y son de todos tipos ¿verdad? de todos tipos ay bendito mío ay desde de que los hicieron hasta que se acabaron oye pero José policía loco envíame un envíame un retrato de mi auto o no envíame un video y un retrato de todos los autos un video y te los anuncias ay muchachos es que ustedes tienen que venir para acá arriba de una finca llena de autos allí Luisiana vive nuestro amiguito José Seda así es que ya pronto estaré buscando el auto por ahí 155 G7 para que vengan que vengas al museo de José Seda claro que sí te estaremos visitando así es que José pronto nos vas a ver porque ahora estoy bien activada al EG3 mío 20 veces estoy echando aceite eso sí que patina por ahí para adentro ok eso está buena eso está buena cómo está cómo está la aceleración en Luisiana en Luisiana estamos ahora mismo pasando por un montón de lluvia y todo eso pero la pista está bien cerca de mí ok y está bien bueno hay muchos carros americanos están esperando que yo vuelva a salir para afuera con el JT y voy a darle pela a todo el mundo ok ay Dios mío pero tanto trabajo que uno hace José tengo la trivia para ti qué es lo que hacen las mujeres que no quieren que los hombres se enteren por favor rapidito ay yo no sé no sé de eso no me quiero meter estoy metido en problema que le chocaron el carro no eso no es tampoco tampoco muchas gracias José gracias José te queremos mucho igual un besito para José Seda próxima llamada adelante la trilla de hoy hola tarde Luis el que se mete a me y te explota la tarjeta de crédito no eso no es eso no es eso no es nos vemos tiene que ver con fiebre sí tiene que ver tiene que ver ah tiene que ver con la fiebre sí tiene que ver con fiebre pero Dios mío qué les puedo decir yo ándale ahora sí que yo no sé pónganse a trabajar qué tú crees chico de los controles qué es lo que hacen las mujeres que no quieren que sus hombres se enteren vamos a ver que le rompieron el motor al carro tiene que ver con racing que la mujer guía mejor que el marido ay no cero bueno 407-260-0000 si tienes la respuesta a la trivia de hoy que qué es lo que hacen las mujeres que no quieren que sus hombres se enteren nadie sabe hay una lata hay una lata de mesia te debo una que le dejaron un rayazo al carro con el malte de uña no 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 cuando agarran el carro así con las garras lo rayan no exactamente 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 Es tan malo que después va a correr el día todo. Wow. No, nadie lo sabe. Que se echaron perfume en el carro. Y fíjate que la trivia, todavía tengo por aquí la trivia de la semana pasada que no me contestaron. Es que quién era el antiguo dueño de Mr. President cuando fue comprado por McTekins. Era blanco. Era blanco. Y ahora el dueño. ¿Quién era el dueño? Wow. Ah, nadie sabe. No, pero Demencia dijo... 407-260-0000 con 50 mil vatios de puro. Ahora la pregunta es, a ustedes, a ellos. A ustedes. Vamos a hacer, a los que nos están viendo en Facebook. ¿De quién era el dueño de Mr. President antes de ser adquirido por McTekins. Vamos a ver. Vamos a ver si lo saben. Así de fácil. Ya. Ya se sabe que era blanco. Estoy esperando. Ya se sabe que era blanco. Era blanco. Ahora no se sabe. Marinette, saludo. Ah, saludito a Marinette Rivera. Sí, les prometemos... A ver, número uno. Les prometemos la semana que viene que el video en Facebook va a estar completo. Va a estar también el audio de las llamadas telefónicas. Esto fue algo impronto. Algo que se nos ocurrió. Algo que vamos a... Mira, tenemos una llamada. Vamos a tomarla. Se nos ocurrió a última hora. Bueno, próxima llamada adelante. Estás en el aire. Buenas tardes. Buenas tardes. Hello. Hello. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Mira, lo que las mujeres hacemos, que no queremos que los hombres sepan, es salir de compra. No. Tenía que ver con fiebre. Pero le voy a dar chance. No, mira. La cortó. La cortó. No, no, no. Vamos a ver. Vamos, que me llamen de... Compra y fiebre tiene que ver dos cosas diferentes. No, no es salir de compra. No es esa. Gracias por la llamada. No, no, no. Anabel López. Anabel, saludo. No es saludo. Mira, Bobby, te envía saludos, Anabel. Estuviste cerca, yo creo. Perdona que te colgaran el teléfono. Perdona que te colgaran, pero queríamos... Danos una llamadita de nuevo. 407-260-0000. Nos quedan como unos tres minutitos. Dos minutos. Dos minutos. ¿Qué es lo que... La trivia de hoy. Vete y pregúntale a la mujer. ¿Qué es lo que las mujeres no quieren que su marido se sere? ¿Qué ellas hacen? ¿Qué ellas hacen? Saluditos a José Papito Dávila, a Carlos Martí y a Anabel López. Saludos. Saludos a todos. Wow. Oye, déjanos tus comentarios ahí en Facebook para ver cómo les fue esto así. Si les gusta, pues lo seguimos haciendo. Si no, pues... La semana que viene se va a ver mucha más gente y se va a escuchar más el audio. Claro que sí. Saluditos para todas esas personas que nos están viendo, que se están comunicando desde Aruba. Saluditos para las personas también que están en California. Las que están... Saludos a Pepe Loco. Saludos a nuestro amigo Boris Rojas, que por estar a través de esto, pues no le envía un texto. Pero, Boris, te queremos un montón. Te tenemos para la próxima semana. Bueno, señoras y señores, se me quedó la mitad de todo lo que teníamos que discutir en el día de hoy. Ya la semana que viene, pues vamos a traerles un poco más de lo que a nosotros nos gusta, que es el drag, de hablar de nuestros corredores, de mantenerlos siempre al día, con nuestros comentarios y con nuestras loqueras aquí en el estudio de La Grande 1030 Bombi. Gracias a todos y si toman pasen la llave y los vemos en la pista. Claro que sí, Luis Felipe. Nos vemos la semana que viene. Bueno, señoras y señores, muchísimas gracias a todos nuestros auspiciadores. Muchísimas gracias a Rubén de Alspiza y a Marisa. Los quiero un montón. Y a todas esas personas que nos escucharon hoy de todas partes del mundo, señoras y señores, muchísimas gracias. Que Dios me los bendiga y nos vemos la próxima semana. Guau, 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 guau. WOMQ. Oviedo. Orlando. En vivo.